Bueno, bienvenidos. Estamos hoy para tratar el tema de la influencia del proyecto de modificación del Código Civil y Comercial en la Ley de Concursos y Quiebras. Fui convocada por RIUS y vamos a tratar de tocar los puntos más esenciales en los cuales hay una influencia propiamente de esta reforma en el sistema concursal. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto contiene un título preliminar. En este título preliminar se tratan cuestiones que el Código Civil actual no considera, definiciones que van a tener su consecuencia o su correlato en la Ley de Concursos y Quiebras. En el artículo 52, inciso 4 de la Ley 24.522, se establece que el juez no puede homologar una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Generalmente, lo que hacemos es considerar al abuso conforme a la pauta del 1071 de nuestro Código Actual. Bien, ahora en este título preliminar del nuevo Código contendrá una definición exacta de lo que es el abuso del derecho y específicamente, si bien es semejante en cuanto a su redacción al 1071 del Código Actual, se establece la obligación que tiene el juez de intentar preservar a las partes de la situación jurídica abusiva. Es decir, que el juez tiene que hacer lo necesario para evitar la situación jurídica abusiva. Esto es lo que en la Ley de Concursos nos va a permitir justificar concretamente y con apoyatura legal lo que denominamos la tercera vía. Y es la posibilidad de que ante una propuesta que el juez considere abusiva pueda requerírsele al deudor su adecuación para que no lo sea. Por otro lado, en el artículo 12 se contiene una definición de lo que es el fraude a la ley, como todo acto respecto del cual se utiliza el amparo de un texto legal, pero para conseguir una consecuencia que en una norma imperativa está prohibida. Este es el caso de las sesiones o subrogaciones. Bien, hoy tenemos entonces, si este proyecto llegase a ver la luz y fuera efectivamente sancionado, una norma que no solo define el fraude a la ley, sino que por ejemplo tendría una relación con las sesiones y subrogaciones reconocidas por el proyecto como legales, pero que obtendrían, desde el momento en que se utilizan para imponer las mayorías, una caracterización de una conducta o una propuesta en fraude a la ley. El juez en estos casos debe eliminar la conducta y someterla justamente a la norma que se está tratando de evadir. ¿Cuál es la norma en la ley de concursos? El artículo 16 de la ley 24.522. Por otro lado, tenemos una influencia también de este proyecto en el tema de la competencia. No es un tema menor que se cambie la definición de lo que es el domicilio real. En el artículo tercero de la ley 24.522 se establece que es competente en principio el juez de la administración, teniendo en cuenta de los negocios, teniendo en cuenta que estamos hablando de un comerciante, pero cuando no hablamos de un comerciante en subsidio, el juez competente es el del domicilio real. Bueno, ahora en el proyecto, en el artículo 73, se cambia la concepción de lo que es el domicilio real. Y si bien para las personas físicas es el lugar de la residencia habitual, para aquellos que ejercen la actividad profesional o económica, no es el lugar donde desempeñan sus tareas a los fines de responder las obligaciones. Esto significa que la consecuencia en relación a la ley de concursos es que va a cambiar la competencia cuando estemos hablando de una persona que no es comerciante y sea, por ejemplo, aquel que ejerce una profesión liberal. Vamos a poner entonces sí específicamente como ejemplo el caso del concurso de un contador o de un abogado. Ya no será su domicilio real el que fije, determine la competencia del juez que lo va a atender, sino en lugar de su estudio contable, de su estudio jurídico que es donde desempeña la actividad. Por otro lado, también hay una influencia directa del código respecto de las personas que están legitimadas para decidir la presentación en concurso preventivo. En realidad no es que se modifica una norma, pero se le da un paliativo en aquellos casos en que el órgano de administración no logra tomar la decisión porque no se ponen de acuerdo, porque hay un obstáculo en la toma de la decisión impidiéndose siquiera reunirse a veces para decidir la presentación en concurso. Específicamente ahora el artículo 161 del proyecto le va a dar legitimación a aquel presidente que para realizar un acto conservatorio y justifique los impedimentos de que la reunión del director, los directores no se deciden no reunirse, pueda someterlo a presentarse en concurso, someterlo a consideración o a noticiar a la asamblea dentro de los 10 días y luego por ende obtener la ratificación dentro de los 30. Hay una ampliación de los presupuestos subjetivos porque ahora las simples asociaciones van a tener personería jurídica con lo cual van a poderse concursar, tengamos en cuenta que en caso de insolvencia el proyecto de código prevé la responsabilidad solidaria de todos los que han integrado los órganos de administración o no puntualmente los órganos sino que las han administrado de hecho. Por otro lado también tenemos una modificación en el sistema de los privilegios que son simplificados en el proyecto del código civil. Esto tiene una incidencia importante en la ley de concursos. Primero porque es la primera vez que el código civil o comercial le reconoce prevalencia la ley de concursos para dirimir estas cuestiones. Segundo porque específicamente dice que los privilegios generales solo van a poder ejercerse en el marco de un procedimiento concursal o de una quiebra. Y por último también porque establece una ampliación del asiento de los privilegios laborales que si bien no están en la ley de concursos considerando las resoluciones de la OIT, la número 173 que tiene el carácter de tratado internacional y por otro lado el principio de la aplicación de la ley más benévola al trabajador establece la ampliación del asiento a los inmuebles cuando se trata del crédito de un trabajador que trabajó para el propietario del inmueble en la refacción o construcción del respectivo inmueble. Por último en el sistema de los privilegios también se establece o se trata de dirimir algunas cuestiones que en la jurisprudencia o en la doctrina no estaban del todo claras. Por ejemplo, resuelve conflictos como el del retenedor que su privilegio va a estar por sobre aún las garantías reales y otros créditos que tienen privilegio especial si su retención comenzó a ser ejercida antes que se constituyeran los créditos con garantías reales. También establece el derecho de cobrar anticipadamente del crédito con una garantía real por sobre los créditos como expensas o los gastos necesarios para la conservación del bien en la medida de que estos créditos hayan nacido con posterioridad a la constitución de la garantía real. Y también establece que los créditos fiscales están por sobre el crédito laboral que tiene el asiento en el inmueble, esta ampliación que les comenté recién, siempre y cuando haya nacido con anterioridad al nacimiento del crédito del privilegio laboral. Finalmente y para cerrar y hacer un resumen, quiero comentarles que hay una incidencia muy importante sobre el sistema de responsabilidad con una ampliación de la definición del dolo, la acción preventiva instituida por el 1711 del proyecto que va a permitir quizás utilizar esta vía para obligar a concursarse o tomar alguna medida ante el estado de cesación de pagos de un deudor pasivo. Pero bueno, todas estas inquietudes que capaz que les pueda haber llegado a generar esta charla o estos comentarios, las van a poder encontrar ampliadas en un artículo en REUSE próximamente. Gracias.